Ha pasado un año desde el 20 de enero de 2021 cuando el presidente Joe Biden juramentó como el presidente número 46 de Estados Unidos. En ese entonces, aportan de cumplirse el primer aniversario de la pandemia y con un reto con repercusiones, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Mañana se cumple un año desde que asumí el cargo, un año de desafíos, de enorme progreso. Pasamos de dos millones de personas vacunadas en el momento que asumí el cargo a 210 millones de estadounidenses totalmente vacunados hoy. Creamos 6 mil millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo en un año que en cualquier otro momento anterior. La creciente tensión con Rusia sobre Ucrania envió un mensaje al Kremlin. Sí, realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera. Será un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania y nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y daños significativos sobre Rusia y la economía rusa. Y así está la situación en medio de la crisis. Lo que me preocupa es que esto podría salirse de control, muy fácilmente salirse de control, debido a lo mencionado, las fronteras de Ucrania y lo que Rusia puede hacer o no. El mandatario de 79 años llega a su primer mandato con una aprobación del 40% y una desaprobación del 56% según la encuesta de Gallup. Biden llegó a la Casa Blanca en enero con el propósito de alcanzar algo de normalidad para la Navidad de ese año, pero las variantes Delta y Omicron, lejos de hacerlo posible, complicaron aún más la situación, incluso registrando récords de contagios desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, se había comprometido con 100 millones de vacunas en sus 100 primeros días de gobierno, una cifra que superó y sobrepasó el objetivo de vacunación nacional. Cumplió con su promesa de campaña de reducir el permiso del oleoducto Keystone XL, proteger la Reserva Natural Nacional del Ártico y regresar al Acuerdo Climático de París. Lo que falta por cumplir han sido las reformas en el Programa Nacional de Concesiones de Gas y Petróleo. Está estancado en el Senado el paquete de gastos sociales y medioambientales que incluye la subida de impuestos a millonarios y corporaciones. Buscaba además revocar las rebajas de impuestos corporativos introducidos por Trump en 2017. Las tensiones con China y Rusia van en aumento, los derechos humanos siguen siendo el centro de su política exterior. En cuanto al retorno al multilateralismo, Biden ha dejado claro que el regreso de Estados Unidos a la arena internacional es una de las prioridades de su administración.